Ahí viene, ahí viene Ya están sonando las campanas, ahí viene, ahí viene Oh, es algo bien bonito Qué bonito, qué bonito Es la 4014 Union Pacific Octave Ahí viene, ahí viene Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Es algo bien bonito Es algo bien emocionante porque es... Todo esto le gusta a mi hijo Y ver una máquina que no circulaba hace 70 años es algo muy, muy bonito Ya se fue Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito